Bien, perfectamente, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Hoy tengo el gusto de presentarles a cuatro personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del primero de octubre. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. Saludar a mi compañera y compañeros de equipo. Agradecerle a usted, Presidenta Electa Claudia Sheinbaum-Parno, la confianza para formar parte del gabinete de su gobierno. Un gobierno que construirá el segundo piso de la transformación de México. Es un privilegio caminar a su lado como primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. La doctora ha planteado un programa de becas a partir de la experiencia de mi beca para empezar en la Ciudad de México, en preescolar, primaria y secundaria. El objetivo va a ser beneficiar a 21 millones de estudiantes y se va a arrancar desde el 2025 con casi 6 millones de estudiantes en secundaria. Y año con año se van a ir incrementando los beneficiarios. Muy contento por la oportunidad que me da la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ella presentó dentro de sus 100 puntos algunos de los que hice referencia por día de hoy. Primero decirles a las y los maestros que vamos a tener un gran acercamiento con ellos, vamos a trabajar de la mano. Vamos a tener el mismo diálogo y cercanía que ha tenido el Presidente López Obrador con ellos. Hay también la obligación y la convicción de apoyar el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Ahí tenemos que impulsar este nuevo modelo que se atrevió a hacer, este gobierno para mejorar justamente la educación. Educación media superior también, ahí hay un reto que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar. Se están planteando la construcción de nuevas preparatorias. Se tiene que asegurar la gratuidad de la educación. Ariadna Montiel Reyes, ella se queda como Secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Tenemos un gran reto, seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Y los programas de bienestar tendrán larga vida, continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad. Gracias. Gracias. A continuar con el rato que hay que mejorar, que hay que impulsar. Seguir profundizando los programas, que serán derechos, como ya dijimos. Y bueno, trabajar intensamente en el territorio, en el México profundo, como ya lo dijimos. Hemos implementado derechos, eliminamos la política asistencial y tenemos mucha esperanza de que las reformas constitucionales, que hagan derechos los otros programas, avance, porque eso nos permitirá combatir la pobreza, que es la principal tarea que tenemos en la secundaria. Simplemente en los programas que han sido impulsados. Ya nos anunció la próxima presidenta, los que ella tiene en mente, en la lista de lo que se va a hacer en el inicio del gobierno. Gracias. Gracias. ¿Continuamos a los servidores de la Nación, secretaria? ¿Continuamos a los servidores de la Nación? Claro que sí, los servidores de la Nación están en todo el plan siempre. ¿Está contenta? Muy contenta de que podamos seguir sirviendo a la Nación. Gracias. Y Omar García Jarfush, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy claras, el fortalecimiento de la Guardia Nacional que inició el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El fortalecimiento va a ser dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional por supuesto va a pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano. ¿Abrazos, no balazos continuará todavía? Ha habido muchísimas operaciones en el país, que todos los días el ejército mexicano, la marina, han arriesgado su vida, hemos perdido muchísimos compañeros, muchísimos policías estatales, muchísimos compañeros de Guardia Nacional, ejército, marina, que demuestran que ha sido una estrategia donde se ha combatido al crimen. Tan es así que hemos perdido vidas de gente sumamente valiosa. Vamos a continuar con el fortalecimiento y posteriormente ya les estaremos informando. Gracias. 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 Gracias.